Nuestro defensor de los animales silvestres, el doctor Raúl Rojas Llano. Cuando vinieron los incendios forestales el año pasado, yo en Roboré lo vi a este hombre extraordinario, con un perfil bajo, con una humildad, con una sencillez, que tanto hacen por Santa Cruz. Y este hombre extraordinario que luchó con tanto ahínco para salvar la fauna y la flora, y desde aquí a la familia, del doctor Raúl Rojas Llano, a toda la familia, mi solidaridad. Vamos a decirle y pedirle a todos que estén en otras oraciones. Hoy la biodiversidad está de luto. Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo Raúl Rojas Llanos, quien fue parte de la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz. Raúl, te despedimos con el recuerdo de ese esposo, padre ejemplar de tres niños, y con un sano orgullo que un biólogo de tu talla haya sido parte de esta familia de la gobernación en la conservación de la biodiversidad durante nueve años. Quienes te vimos trabajar sin descanso sabemos que fue por vocación y no por los méritos que ellos te traerían. Y por el profundo amor que sentías por los animales. Sin duda, deja un gran vacío para nosotros quienes compartimos en esta vida tu amor por la naturaleza. Raúl trabajó activamente durante su gestión. Se implementó el Centro de Atención y Derivación de Animales Silvestres en el CEA. Asimismo, el Centro de Rehabilitación de Aves de la Gobernación que se encuentra ubicado en el CEA, destacándose entre muchos en el rescate, la atención, la rehabilitación de Hernán, nuestro querido jaguar, que actualmente se encuentra en custodia en la región de los Yungas, con senda verde. Encabezó el rescate de los polluelos de águila arpía, que actualmente están rehabilitándose en el Centro de Educación Ambiental. Durante su misión se implementó el número de denuncias denominado Fauna Viva para el rescate de fauna silvestre, habiéndose rescatado de las manos de la comercialización y del tráfico más de 7.000 animales. Raúl tuvo una participación destacada durante los incendios forestales ocurridos en el 2019. Trabajó incansablemente en el rescate de las especies de fauna silvestre que fueron afectados durante estos incendios. Todos te vamos a extrañar. La naturaleza pierde un gran defensor. Nosotros perdemos un gran amigo. Descanse en paz, querido amigo. Que Dios te dé consuelo. Que Dios le dé consuelo a la familia. A nombre del gobernador Rubén Costas, reciba nuestras más sinceras condolencias. Que Dios te tenga en la gloria, amigo. Gracias. 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 Gracias.